Dice para obtener bromo benceno se hacen reaccionar 28,5 centímetros cúbicos de benceno Menos mal que te ponen la reacción Benceno más bromo da bromo benceno Y será ácido brómico Dice que se hacen reaccionar 28,5 centímetros cúbicos de benceno 28,5 centímetros cúbicos de densidad ¿De qué es lo que te da? ¿De qué compuesto? Benceno De densidad 0,88 gramos por centímetro cúbico Con un exceso de bromo Dicen que hay bromo de sobra para que no te pregunto el poder ¿Vale? Determina el peso máximo de esto ¿Qué puede obtener? ¿Vale? Esa es la primera pregunta ¿Qué te pregunta? ¿Cuánto se obtiene de esto? Esto es muy fácil ¿Esto es un de... ¿De qué te diré? Sí Como la densidad es la masa a partir del volumen Puedes calcular la masa como la densidad por el volumen La densidad es 0,88 centímetros cúbicos Por 28,5 Pero la masa es un centímetro cúbico Si no es la masa, es la densidad ¿Cómo que es la masa? Esto es el volumen 25,08 gramos ¿Vale? ¿Esto está ajustado? Bien No está ajustado No hay problema Entonces, una vez que tengo la masa de benzeno Calculo Teóricamente un mol de esto relaciona con un mol de esto ¿Vale? Pues voy a ver cuánto es de esto T6 es 6 por 12 Uno de esto con uno de esto Un mol de benzeno da un mol de esto Entonces calculo en masas 12 por 6 más 6 Estos son 78 gramos Y lo otro es 6 por 12 más 1 más el bromo Que el bromo pesa 79,9 ¿Y esto da un 5 también? ¿Cómo? ¿Ya se da un 5 también? Sí No 6 por 12 A 5 más 79 gramos Son 156,9 Entonces hago mi regla Y dentro de 3 Y digo Vamos a ver Si 78 gramos De benzeno Reaccionan con 156,9 gramos De bromo De benzeno Si tengo 25,08 gramos de benzeno Reaccionarán con el X gramos de loco Y resulta que Eso es 50,45 gramos de benzeno Eso es Eso es la primera parte Eso es la primera parte del ejercicio ¿Vale? Pero ahora te dice Oh, cuidado Separado totalmente Dice Si en la práctica Se obtuvieron 25 gramos Se obtuvieron 25 gramos ¿Cuál es el rendimiento? O sea que tú realmente En seno Tienes 25 gramos El rendimiento de la reacción Es porque no se aprovecha todo Sino que una parte Se pierde Entonces el rendimiento es La masa obtenida Realmente La masa real Partido la masa teórica Que se obtendría Entonces nosotros Hemos calculado aquí La masa teórica Que se obtendría La masa real Y como la masa real Me dicen que es 25 El rendimiento sería 25 Partido 50,45 Masa teórica Es 250,08 Bueno Esa es la masa real Que obtiene Te dice el enunciado Si en la práctica Se obtienen 25 gramos O sea En la práctica En la realidad Si obtienes 25 gramos De esa reacción El rendimiento no es total Tú tendrías que obtener 50 Y obtienes 25 Entonces te da 0,49 Que es un 49% De rendimiento Porque tendrías Que haber obtenido 50 Y solo obtienes 25 ¿Vale? Se pierde Fuerza Música